Ha chocado bastante que veniendo usted del PC, aunque después haya evolucionado usted, incluso cita a Darwin, acabe siendo el candidato de un partido calificado generalmente de extrema derecha. Una cosa es evolucionar y otra cosa pasar de las tesis del PC o de izquierda unida a mitad de los 80 a un partido como a Vox, al que todo el mundo califica de extrema derecha. Es que está, mi querido amigo, Javi, está usted en un error. Y voy a tratar de que salga usted de ese error, porque sencillamente yo no soy candidato de ningún partido. Yo he sido invitado para que más de 35, 35 o más diputados me propongan para una moción de censura. Y el artículo 113 no cita a los partidos, cita a los diputados. Y yo tendré que agradecer, si voy a esa moción de censura, que esos diputados, el número que sea, 35 o más, pues me proponga. Pero no me propone Vox propiamente, me propone la soberanía nacional, una parte de la soberanía nacional, que resulta que esos diputados, la inmensa mayoría o todos están en Vox. Sí, pero el 113 no habla de partidos, habla de diputados, que son los que tienen la soberanía nacional. Y a veces no la ejercen bien, porque obedecen al partido antes del pensamiento propio. Pero si son todos los diputados de Vox los que le proponen, y si es Abascal... No lo sé todavía. A mí me han dicho que es posible que haya alguno de Ciudadanos, que pueda haber alguno del PP. No lo sé todavía. ¿Usted no cree que si Abascal es el que habla de su moción, que si Espinosa de los Monteros habla de su candidatura, que es la perfecta? Y también habla Pedro Jota. Sí, pero Pedro Jota no es parlamentario. Pero Pedro Jota opina más que nadie. Pero no es parlamentario de momento, lo será seguramente algún día. Opina más que nadie y opina también. Pero si los líderes de Vox... Aquí opina todo el mundo. Pero de eso se trata. Opinar se trabaja poco, pero opinar no falta nunca. No entiende, señor Ramames, que es normal que pensemos, si además lo piensa todo el mundo, que si Abascal y Espinosa de los Monteros, los líderes de Vox, y todos sus diputados, hablan de que usted es la persona ideal para esa moción de censura que van a presentar ellos, entendamos que es Vox, formalmente, el que le propone a usted a ser el candidato. Son los diputados, no es Vox. Son los diputados. El 113 no habla de partidos, habla de diputados. Y es posible, como le he dicho, que no sean solamente de Vox. Y además no tengo ningún problema con Vox en ese aspecto. Vox es un partido constitucional, es un partido que respeta las libertades públicas, que plantea la unidad de España, eso sí, más vehementemente, en cierto modo, que otras fuerzas políticas. Una vez me dijo el rey Juan Carlos I, la vehemencia en ciertos casos es una virtud patriótica. Y esa vehemencia patriótica que se ve a veces es fundamental para la conservación de España y en ese sentido, ojalá que todos los partidos tuvieran, vamos a ver, aprovechando que se va a revisar el artículo 49 de la Constitución, donde se habla de discapacitado o disminuido, los PNVs han metido, 43 páginas ha convertido la propuesta de modificación de la Constitución. ¿Tiene ya tomada una decisión de si va a decir sí o no? No, no, no la tengo tomada y creo que ellos tampoco. Tenemos todavía que hablar de temas muy diversos. Yo estoy preparando unas páginas de una posible intervención en el Congreso, naturalmente, desde los problemas de la Constitución, que está siendo erosionada, yo creo, y lo que es la democracia española, con, por ejemplo, la supresión del delito de sedición prácticamente, o el delito también de malversación, modificación del Código Penal para una serie de personas que habían sido declaradas delincuentes, etcétera, etcétera, y luego el apoderamiento también desde el Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, que es un problema dramático. Luego hablaremos de eso, pero en cuanto a la respuesta se lo digo porque faltan unas horas. Dice usted, ellos tampoco lo tienen muy claro, pero usted lo tiene claro, es decir, parece difícil pensar que usted que lo lleva madurando, y como madura todas las cosas, ya algunos días, a pocas horas de tener la reunión, no tenga claro si va a decir que sí o que no. No hay plazos. Pero Vox dice que mañana lo va a hacer público. No hay plazos. Y me parece que la primera vez que hablaron los de Vox de una moción de censura fue en el mes de diciembre, y han pasado dos meses, porque tanta preocupación de que pasen cuatro o cinco días más. Lo que tenemos que hacer, yo creo, si queremos la moción de censura, y yo personalmente el ofrecimiento que me han hecho de que libremente exprese yo mis ideas sobre la situación de España y proponga medidas de tipo gubernamental para resolverla, tampoco es puñalada de pícaro. Llevamos dos mil años de civilización cristiana y cuarenta de Constitución española, y unos meses de hablar de una posible moción de censura, que es una figura de la Constitución como otra cualquiera, que tampoco hay que pensar que es una cosa excepcional. Excepcional no hay nada. El artículo 155 de la Constitución es tan normal como el 2, donde se dice la indisoluble unidad de la patria española para todos. Pero la duda que yo tengo es que... ¿Pero qué prisa tenemos? No, prisa ninguna. Hombre, si la situación es tan grave, pues habrá que tener algo de prisa, porque si España está derrumbando, habrá que actuar de prisa. Pero si a uno le piden que plantee sus ideas y sus soluciones, también hay que dejarle que tenga tiempo de pensar en cómo articula todo eso. Pero es que dentro de diez meses va a haber elecciones. O sea, algo antes de diez meses será, digo yo. Bueno, pero las elecciones estaban previstas hace años. Están previstas según las leyes electorales y el fin de la caducidad de los mandatos que hay. Eso se sabe de hace tiempo. Bueno, no es ninguna sorpresa que se nos venga. Ha dicho una cosa que me ha sorprendido, como que ellos tampoco lo tienen claro. Yo entendí que cuando se lo habían ofrecido tenían claro que usted era su candidato. ¿Cree que pueden dar marcha atrás? Una cosa es ofrecer una cosa y otra es llegar a una especie de acuerdo o de convergencia en una idea. Y ofrecer es fácil, converger es más difícil. Pero esto esté más cerca del sí o del no. Eso siempre lo podría decir. Pues mire, en la teoría de probabilidades solamente hay un 50 y un 50. ¿Sí o no? Eso de decir un 20%, eso se llama, me parece que se llama algo así como probabilidad subjetiva. No tiene valor científico. Pero usted es un sujeto. ¿Con cuál será subjetivo? Entonces, desde su subjetividad, ¿está más cerca del sí o del no? Bueno, yo no lo sé todavía. ¿Cómo que no lo va a saber si mañana tiene que dar una respuesta? Y además lo que me extraña, mi cara extraña, querido Javier, es esta tensión que tienen ustedes por una fecha. Si no pasa nada, se producirá dentro de unos días de la forma más natural. Vale. Tranquilidad y buenos alimentos, que se dice muchas veces. Y sencillamente esperar a que estemos preparados. A mí me lo dijeron esto hace unos 20 días y usted sabe lo que es España, es un país muy complejo. Y aunque yo tenga la 26 edición de la Estructura Económica de España, que por cierto le he traído a los amigos de aquí, les he traído una historia de mi libro. ¿Dónde está Johnny Cross? Johnny Cross y Juanma y a vosotros otro le mandaré. Le hago fotografías yo a Jesús Maraña. No, mañana lo mando por mensajero. Es la historia de mi libro de Estructura Económica de España. Pues lo voy a leer con calma. A mí me llaman y me piden consejo, me piden ilustraciones de temas diversos por ese libro que lleva desde el año 1960, 62 años como libro y 26 ediciones. Pues por eso tampoco me han apremiado para hacer eso, llevo toda la vida haciéndolo. Sí, lo que pasa es que algo de tiempo, digamos, si quieren presentarlo antes de las próximas elecciones... Las prisas son malas consejeras. Ya, pero algo de prisa tienen que darse porque si no va a pasar el plazo. Pero en cualquier caso... ¿Qué plazo? Si no hay plazo. Pues las próximas elecciones. Puede ser las próximas elecciones, hombre. Antes de las próximas elecciones. La 28 de mayo sí queda un poquito y a las de diciembre un poco más. Vale. ¿Sería un presidente para ejercer de presidente o convocaría inmediatamente elecciones? Hombre, pues eso no lo hemos discutido. Pues tienen que discutirlo. Pues sí, señor. Tienen que discutirlo. Por eso hace falta tiempo. Es decir, un presidente que organiza unas elecciones y se va a los tres... No, no. ¿Las elecciones habría que organizarlas? Sí, habría que organizarlas. Hay que esperar prácticamente. No se pueden organizar unas elecciones generales ahora, seguramente teniendo diciembre como objetivo ya marcado y definido. Las de 28 de mayo están marcadas por la ley de elecciones locales. Entonces, yo creo que ese panorama está dibujado. Aquí lo que sí tendría interés es que se anticiparan algo las elecciones generales. Eso sí. Se ha comentado mucho una comida que ha tenido usted con feijo, recientemente. Me han preguntado por ello, ¿no? Perdón. Una comida que ha tenido con feijo, con uñe feijo. Esa comida es antes de que se sepa públicamente que usted va a ser la apuesta o el candidato al que Vox le ofrece presentarse para la moción de censura. Pero sí ya se sabía que iba a haber moción de censura. Cuando usted va a comer con feijo, ¿usted sabe personalmente que ya los de Vox le han sondeado o aún no sabía nada? Pues fíjese, qué curioso, qué curioso, que yo invito de vez en cuando amigos a comer en casa, académicos, científicos, escritores. Me gusta mucho todo eso, esas comidas. Además que se habla en una conversación colectiva, 12 o 14 personas, que en España eso no es tan frecuente. Y hablar en voz pausada, sin que suceda lo que sucede normalmente en los restaurantes, que no se entiende nadie. Es en mi casa, tranquilamente. Y ha venido mi amigo Feijo a comer, como vino Alberto Rivera o como vinieron otros muchos anteriormente. Y Suárez pasó por allí. Pero bueno, pero eso hace mucho tiempo. Digo, Feijo, ¿usted cuando come con Feijo, Vox ya ha contactado con usted? Yo no tenía ninguna idea predeterminada en la comida con Feijo. Era sencillamente con unos colegas, estar un rato tranquilos, hablar de cosas, de la situación en España, en el exterior, etc. Y yo lo hice, la convocatoria, antes de saber nada de la moción de censura. Pero la convocatoria, pero en la comida, ya sabía. Y usted defiende la tesis de la moción de censura, Feijo. Y yo, y yo estuve hablando, y uno de los comensales defendió la tesis de la moción de censura y a Feijo no le parecía bien. Bueno, pues muy bien. Pero usted sabía que Vox ya había hablado con usted para ser candidato, antes de la comida. ¿Antes de la comida? ¿Que si Vox? Ya le había sondeado. En este tercer grado al que usted me está sometiendo. Estoy preguntando. Porque yo a veces pienso, si esto es materia de una novela, si estos son sucesos normales de gente que se encuentra, que habla, que conocen la Constitución, que quieren utilizarla, en el mejor sentido de la expresión, no para atacarla y acabar con España y dividirla, etc. Y bueno, pues... Pero yo solo tenía curiosidad de periodista, de si cuando habla con Feijo... No tenía ninguna intención de presentarme porque nadie me lo había dicho. Y después tuvimos la conversación, esa comida, él ya lo sabía, se lo había comentado yo, y dio su opinión que está en los periódicos igual que en mi casa. ¿Invitaría a Sánchez a comer a su casa? Ya lo he dicho, que sí, porque no. ¿Y qué le ha contestado? Pues todavía no, lo he invitado verbalmente, pero será la invitación formalizada si hay decisión final de hacer la moción de censura. Borja Semper, portavoz de campaña. Si hay decisión final, le informaré. Y estoy seguro de que Sánchez se lo va a pensar. Él me escribió una carta muy grata, dándome las gracias por el libro de estructura que le envié. Y además, en nombre de su esposa también, a quien conozco de algunas conversaciones, en el círculo de estudios financieros en la calle Márquez de la Ensenada, que es un centro de pensamiento también. Márquez. 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 ¡Gracias!